La princesa Isabel a la que se refiere este canto de autor anónimo era la hija predilecta de Moctezuma, Xocochotzin, noveno emperador de México. Su madre fue Taiwalkang, hija del rey Tlacopan Tacuba. Se desconoce cuándo nació Isabel exactamente, aunque se cree que fue entre 1503 y 1510. Pasó el tiempo y nuestra pequeña princesa comenzó a crecer aunque era muy joven cuando llegó Hernán Cortés a los dominios de México. Poco tiempo después, Isabel sería testigo de la destrucción y decadencia de su pueblo, a pesar del buen recibimiento que les dio el Tlatoani y el pueblo mexicano a los españoles. Estos no arribaban con buena voluntad. Pronto se desató la matanza del Templo Mayor. A continuación damos lectura a este canto anónimo que narra estos hechos. Espero que sea de tu agrado. Cantos tristes de la conquista De autor anónimo Se ha perdido el pueblo mexicano El llanto se extiende Las lágrimas gotean allí, en Tlatelolco Por agua se fueron ya los mexicanos Semejan mujeres La huida La huida es general ¿A dónde vamos, oh amigos? Luego ¿Fue verdad? Ya abandonan la Ciudad de México El humo se está levantando La niebla se está extendiendo Con llanto se saludan El huizna huacalt Moter huitzing El tai lotrakalt Tlacotzing El tlacatecutli Oquitzing Lloras Amigos míos Teniendo entendido Que con estos hechos Hemos perdido La nación mexicana El agua Se ha cedado Se ha cedado La comida Esto es lo que ha hecho El dador de la vida En Tlatelolco Sin recato Son llevados Moter huitzing Tlacotzing Con cantos Se animaban unos a otros En el Acachinanco Cuando fueron a ser puestos a prueba Allá en Coyoacán Los últimos días del sitio de Tenochtitlán Y todo esto pasó con nosotros Nosotros lo vimos Nosotros lo admiramos Con esta lamentosa y triste suerte Nos vimos angustiados En los caminos Yacen dardos rotos Los cabellos Están esparcidos Destechadas Están las casas Enrojecidos Tienen sus muros Gusanos pululan Por calles y plazas Y en las paredes Están salpicados Los sesos Rojas Rojas están las aguas Están como teñidas Y cuando las bebimos Es como si bebiéramos agua de salitre Golpeamos en tanto Y era nuestra herencia Una red de agujeros Con los escudos Con los escudos fue su resguardo Comimos la carne Apenas Sobre el fuego estaba puesta Cuando estaba cocida La carne de allí La arrebataban En el fuego mismo La comían Se nos puso precio 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 Del joven Del sacerdote Del niño Y de la doncella Basta De un pobre Era el precio Solo Dos puñados De maíz Solo Diez tortas De mosco Solo Era nuestro precio Veinte tortas De grama salitrosa Oro Jades Mantas ricas Plumajes de Quetzal Todo eso Que es precioso En nada Fue estimado La ruina De Tenochcas Y Tlateglolcas Afánate Lucha Oh Tlacatezcalt Temilot Zinc Ya salen De su nave Los hombres De Castilla Y los de Chinampas Es cercado Por la guerra El Tenochca Es cercado Por la guerra El Tlatelolca Ya viene A cerrar El paseo El armero Gojowel Huitzin Ya salió Por el gran camino De Tepeyac El Akol El Akolua Es cercado Por la guerra El Tenochca Es cercado Por la guerra Tlatelolca Ya se enegrece Ya se enegrece el fuego Ardiendo revienta el tiro Ya se han difundido la niebla Han aprendido a Gualtemocco Se extiende Se extiende una brazada De príncipes mexicanos Es cercado Por la guerra El Tenochca Es cercado Por la guerra Tlatelolca La suerte De los vencidos La presión Cuauhtémoc Es cercado Por la guerra El Tenochca Es cercado Por la guerra El Tlatelolca Ya se enegrece el fuego Ardiendo revienta el tiro Ya la niebla Se ha difundido Ya aprendieron A Guauhtémoc Una brazada Se extiende De príncipes mexicanos Es cercado Por la guerra El Tenochca Es cercado Por la guerra Tlatelolca Pasados nueve días Son llevados En tumulto A Goyo Huacán Guatemoc Zing Gua Nucoch De Trepanquet Zalzing Prisioneros Son los leyes Los confortaba Tracotzing Y les decía Oh Sobrinos míos Tened ánimo Tened ánimo Con cadenas De oro Atados Prisioneros Son los reyes Responde El rey Guatemoc Zing Oh Sobrino mío Estás preso Estás cargado De hierros ¿Quién eres tú Será tejido En Coyo Quién eres tú Que te sientas Junto al capitán General Ah Es doña Isabel Mi sobrinita Ah Es verdad Prisioneros Son los reyes Fin Fin ¿Qué tal? Tened ánimo Tened ánimo Gracias por ver el video.